Brian Quintana Rojas, Edwin Jair Sierra Cruz, Capo y John May Dayana Palacios Parada, presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional, ahora dejarán de manejar las finanzas de esta organización tras ser capturados por la Policía de Norte de Santander y el Ejército. Según se conoció, Quintana era el presunto cabecilla financiero del Frente Luis Enrique León Guerra en La Gabarra. Allí se encargaba de comprar y vender armamentos, además de comercializar drogas para alimentar las finanzas de esta estructura del ELN. Entretanto, Capo también se encargaba de las finanzas y del procesamiento de la droga. Además, hacía inteligencia en los miembros de la Fuerza Pública. Palacios, por su parte, integrante financiera y de milicias, también en La Gabarra, es la pareja de Quintana. Las capturas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y rebelión se produjeron en la vía que comunica a Elzulia. Gracias.